territorio. Y se enfrentan, afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda. Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera como a la frontera, 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera agentes aparentemente recibiéndolos. Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país, porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan. Pues sí amigos, este zángano parasitario que tenemos como presidente, este inquilino de palacio amigos, que tiene, tiene caca en la cabeza. Acepta que el pueblo bueno y sabio sigue apoyando a los grupos delincuenciales. Imagínese usted, el pueblo bueno y sabio apoyando a los, a los grupos delincuenciales. ¿Por qué? Pues amigos, acepta que hay violencia, hay violencia y hay enfrentamientos entre estos grupos delincuenciales. Hay violencia, esto también lo acepta. Primero acepta que el pueblo bueno y sabio lo sigue, lo sigue apoyando. ¿Y por qué lo sigue apoyando? Pues ahí nos dice, pero pues también acepta que hay violencia entre, entre estos grupos delincuenciales. Imagínese usted, un presidente, un presidente de una república de cualquier país del mundo. Es una vergüenza aceptar que la gente esté apoyando a estos grupos delincuenciales y no pasa nada. Para él está normal, para él le está bien que estos grupos sean apoyados por la gente, que la gente los apoye. ¿Qué significa cuando tú apoyas a un delincuente, amigo? Pues eso tiene una penalidad. Eso está penado por la constitución, por cualquier ley en cualquier parte del mundo. Eso está penado, eso es solapar y eso es proteger a los delincuentes y eso está penado en cualquier constitución del mundo. Acepta que hay violencia. Si hay violencia en cualquier parte del país que tú gobiernas, es tu problema, es un problema, es un problema del gobierno que no puede apaciguar la violencia. Amigos, si tú estás encargado de una escuela, si tú eres el supervisor de una escuela, no sé cómo se les diga, un principal de una escuela, no sé cómo se les diga, al que se encarga de toda la escuela. Y en esa escuela, cada rato hay peleas, cada rato se están enfrentando, hay box ahí, hay lucha libre, hay desmadre en medio. ¿De quién es la culpa? La culpa es del principal, del director de la escuela, porque no pone orden, no pone orden. Ese es el problema. Si tú estás encargado de un salón de clase, tú eres el maestro o la maestra y los niños no aprenden, los niños juegan, los niños es un desmadre ahí en el salón. ¿De quién es la culpa? Es tuya. Es tuya porque no pones orden. Así este güey mequetrefe y acepta, amigos. Es un fracaso de presidente, es un fracaso, es una, es una porquería de presidente esta cosa que tenemos de presidente. Y ahí están todos los chavos diciendo que es el mejor presidente del mundo. ¿Cómo va a ser el mejor presidente del mundo? Un güey que acepta que los grupos delincuenciales reciben apoyo de la gente, de sus gobernados y también acepta que hay violencia. Y luego presume que no ha habido muchos muertos. No, para él un muerto no es mucho. Dos ni tres. No, 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 no. Acepta. Es que bueno que no hay muchos puertos. Un muerto es suficiente para ir y poner orden en cualquier lugar del país donde esté habiendo problemas. Que le digan, que les diga este güey a los padres de familia, a cualquier padre de familia, la mamá, el papá. Oiga, pues es que mataron a su hijo, pero pues no, no fue mucho. Nomás mataron a su hijo. Imagínese lo desgraciado, lo desgraciado de este ser despreciable. Por eso yo les digo que tenemos en la presidencia, amigos, un ser despreciable. No tiene sentimientos. Este güey para la gente no los tiene. Esto, amigos, que declara este zángano parasitario, lo que declara, lo único que quiere decir es que sus programas sociales fracasaron. El programa Sembrando Vida fracasó porque esa gente que debía de estar allá sembrando arbolitos, ¿dónde están? Están ahí en las carreteras, a los lados de la carretera, haciéndole o dándole loas a los delincuentes. Que no debían de estar plantando arbolitos toda esa gente, amigos, ocupados ahí en sus parcelas. No, mire dónde están. Eso lo único que quiere decir es que ese programa Sembrando Vida fracasó y ha fracasado en todo México ese programa Sembrando Vida. Están desbastando la selva, están tumbando árboles buenos y plantando árboles que se secan en seis meses, en un año. No dan resultados porque cualquier persona que te diga, oye, vamos a plantar árboles. No, no es tan sencillo. Como este güey que decía, oye, que no es tan sencillo sacar petróleo, nomás sacarlo. Güey, todo tiene su ciencia. Todo lo que vas a emprender en la vida tienes que saber. Todo es ciencia, amigos. Todo es ciencia. Hay que estudiarlo. Por eso ese programa Sembrando Vida es un desastre y es un fracaso. Y ahí está. Ahí está el fracaso de Centroamérica. Este presume que ya en Centroamérica la gente ya no se está saliendo porque él ya fue y implantó su programa Sembrando Vida. Imagínense la estupidez. Imagínense las babosadas que habla. Amigos, tenemos un fracasado, un presidente fracasado con sus programas sociales. Y el otro programa insignia que él decía que Jóvenes Construyendo el Futuro iba a prevenir que los jóvenes fueran reclutados por el término organizado. Amigos, pues ya vimos que es un fracaso porque el empleador quinto, imagínense, del país son los grupos de delincuencia organizada. Son los quintos que más emplean gente en México. Entonces ya fue un fracaso. Ya fracasó con ese programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya los jóvenes, decía él, que había muchos grupos delincuenciales y que estaban creciendo porque, decía él, este zángano parasitario, pero dice tanta estupidez y tanta babosada. Decía que porque no los atendían, que por eso se iban al crimen organizado, porque no atendían a los jóvenes. Imagínense usted como si el gobierno tuviera la necesidad o obligación de andar atendiendo a los jóvenes de 15 hasta los 30 años para que no se vayan a los grupos delincuenciales, que los que no los atendían y que nada más les llamaban ninis. ¡Ah! Pero que él sí los iba a atender. Y presumía tanto este programa. Yo creo que tenía 10 o 20 años soñando que iba a implementar este programa. Yo cuando llegue a la presidencia, sí, voy a atender a los jóvenes y conmigo no se van a ir a la delincuencia. Amigos, este güey, con ese programa, él pensaba que iba a quitarle el semillero a los grupos delincuenciales, porque así decía, le vamos a quitar el semillero a los grupos delincuenciales. ¿Cómo? Vamos a poner a todos los jóvenes a construir el futuro con este programa. Pues ya vimos que no. Ya vimos que es un fracaso. Imagínese usted, este güey pensaba que en seis meses con eso iba a tener, iba a quitarle el semillero a los grupos delincuenciales. Pues ya fracasó y lo acepta. Ya acepta que fracasó, amigos. Con eso que dice que sí hay bases, que sí tienen bases. ¿Por qué tienen entonces esos grupos delincuenciales? ¿Por qué siguen teniendo base? Si se supone que este mequetrefe les iba a quitar las bases en seis meses, amigos, ya tiene cinco años y no ha quitado animales. ¿Por qué? Porque eso no funciona. A nadie, un gobierno que se dedica a repartir dinero y a quitar dependientes, amigos, eso solo lleva al fracaso. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién en su sano juicio se le ocurre regalar dinero a las personas para que vayan y planten árboles? Y nada de tomarles cuenta, nada de decir, oye, está funcionando tu parcela o no está funcionando. No, nada más tirar dinero. Ay, vete a sembrar árboles. Se sequen o no se sequen. Prendan o no prendan. Den fruto o no prendan. Ahí te va el dinero. Es pura tiradera de dinero. Ahora eso de los jóvenes. Este güey les está llevando a trabajadores, a las empresas. Imagínese usted llega a alguien, a un joven, a una empresa, dos o tres. Oiga, es que yo vengo de jóvenes construyendo. Ah, pásale, pásale, aquí te vamos a enseñar. No los van a enseñar. Lo está empleando el empleador y no le está pagando. El que le está pagando es el gobierno. Imagínese usted. Es una idiotez. Y este güey que le está pagando el gobierno no va y revisa a ver si ese joven va a trabajar o no. Imagínese. ¿A poco el empleador va a decir, oye, es joven, no llegaste a tiempo o ayer no viniste? Le vale madre porque le está quitando. Hay unos empresarios que le están quitando a los jóvenes algo de dinero. Amigos, en lugar de estarlos entrenando. Es un desmadre. Es un desbarajuste. Todos estos programas sociales. Ya se descubrió que hay corrupción donde quiera y como y en todos lados, amigos. Es un fracaso. Este güey ya fracasó y fracasó, fracasó, fracasó porque es un fracasar. Todas sus ideas son un fracaso. Y si lo dejamos, amigos, a este delincuente que siga dirigiendo al país porque va a pretender dirigir al país después del 24, ya sea quedándose él o poniendo su anoréxica allí. Y él va a estar mandando. Él va a estar decidiendo porque ya hasta dice que va a mandar una iniciativa para que los jueces sean votados por la gente. Imagínese usted. Él piensa que después del 2024 todavía va a seguir gobernando. ¿Qué nos espera? Pues nos espera el fracaso y nos espera que pronto vamos a llegar a ser como una Cuba o como una Venezuela. Está en nosotros. Tenemos que detener este desmadre y este desbarajuste y este fracaso a donde nos llevan estos cuatro ateros. Gracias. 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 Gracias.